¿Considera usted que el retraso en aprobación del Código Penal se deba a un boicot de senadores? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así que, muy bien, ahí es que... Y a propósito de la pregunta, vamos al tema. Dicen que no hay tiempo para aprobar el Código Penal en esta legislatura. El Código Penal no será aprobado en esta legislatura que vence el 16 de agosto porque es poco tiempo para que los senadores estudien la pieza que tiene más de 400 artículos. Los voceros de los senadores de los partidos revolucionario moderno PRM y de la liberación dominicana PLD, Farideh Raful e Iván Lorenzo, respectivamente, argumentan que no pueden festinar la pieza ya aprobada por los diputados, que requiere de modificaciones y observaciones. Ambos son miembros de la comisión del Senado que estudia el proyecto. Farideh Raful dijo que seguirán trabajando, que el tiempo es muy corto, ya que no solo se tienen los temas de las tres causales y el artículo 187 sobre la no discriminación, ya que hay problemas que necesitan sanciones desde el punto de vista penal. Así es que ahí están las imágenes. Y bien, vamos a ver, Yer Yang, qué opina con relación al tema. Miren, ayer vi unas declaraciones del senador Antonio Taveras, que me llamaron la atención, senador del PRM, que dice que hubo ahí una especie de tigeraje en buen dominicano en el Senado. Dice él que esto se envió a una comisión especial, de él le llama la comisión especialísima, que no es la comisión de justicia. ¿Qué es esto? Dice él que solo mandaron a una comisión, que no es la comisión de justicia que yo presido, es lo que dice Antonio Taveras, reclamando de que hay irregularidad en el manejo de la posible aprobación del Código Penal. Miren, es bueno que el equipo de producción lo busque, eso está en el listín diario, donde ahí Rogelio Genao explica la modalidad que se utilizó para la aprobación de esto, fue una sesión que se llevó a cabo, y entonces ellos lo que dicen es que posiblemente van a aprobarlo, tal cual lo mandó la Cámara de Diputados. El senador Antonio Taveras se queja y dice que no, que eso tiene que ser revisado de manera cuidadosa, que hay artículos ahí que no convienen. Voy a tratar, en lo que estamos aquí, leerle algunos de los artículos. Él ha ido haciendo en su Twitter un desglose de lo que es las falencias que él entiende que tiene el proyecto del Código Penal. Dice él, aquí, vamos a ver, él lo ha ido publicando, ha sido, no tendencia, pero sí ha estado muy activo desde el día de ayer con esto de las publicaciones. Dice, el Código Penal excluye responsabilidad penal de los partidos. Oigan esto, señores. Eso es un senador del PRM que está haciendo la denuncia, donde su propio partido es mayoría en el Senado. Dice él, el Código Penal excluye la responsabilidad penal de los partidos. Es decir, si un partido recibe dinero del narcotráfico de lavado, no puede ser sujeto a un proceso penal como organización. Una locura. Dice él, es un senador de la República por Santo Domingo. Dice, no hubo la más mínima discusión, este es otro tuit, sobre la creación de una jurisdicción penal militar que pasaría a juzgar hechos penales cometidos por militares, salvo algunas exclusiones. Código Penal... Eso está mal ubicado incluso, porque eso es procedimiento. Eso no es... El Código Penal es una cosa y el Código Procesal es otra. Y eso es procedimiento. El Código Penal crea una jurisdicción militar incompatible con precedentes del Tribunal Constitucional. Dice, deben excluirse ciertos delitos del régimen semilibertad, cumplir penas solo ciertos días de la semana, específicamente aquellos delitos sexuales y cuando tienen como víctima niños, adolescentes u otras personas en condición de vulnerabilidad. Dice Antonio Taveras, hay tipos penales que se incluyen en apartados que no les corresponden. Es decir, ahí hay una lista, busque, vaya a Twitter y busque al senador Antonio Taveras y revise todo lo que él está planteando. Le digo yo porque hay que escucharlo a ellos porque ellos son los que tienen la pieza en la mano. Yo no la tengo. Yo tengo el proyecto del principio, pero eso cada vez que va a una sesión recibe una modificación nueva. Y entonces eso solamente lo tienen ellos. Y aquí el senador de Santo Domingo se está quejando de que se está manejando y de que ni siquiera se ha discutido en el Senado y que supuestamente se pretende aprobar. Es la denuncia que hace. Otra parte, dice él, que falta de criterio en tipos de robo. Dice él, no hay diferenciación proporcional en cuanto a la pena entre robo agravado y robo simple. Precisar la corrupción administrativa, dice los delitos de abuso de autoridad y corrupción administrativa tienen falencia en su estructuración. Es decir, que hay una serie de irregularidades dentro del código y en el proceso que se está llevando en el Senado que él ha denunciado. Incluso eso de que se mandara a una comisión especial que no es la comisión de justicia, aparte de lo que él ha denunciado. Ya veremos en qué termina. Se ve una comisión de asesores, ¿verdad? No, no. ¿Cómo de asesores? Si son senadores. No, no, asesores, asesores jurídicos, pues los senadores no son. Que no, que las comisiones son de senadores. Sí, sí, yo sé, te entiendo, pero yo digo, es probable que el Senado haya contratado un grupo de asesores porque los senadores no todos son abogados. Pero eso es lo que él está planteando. Por ejemplo, a donde se mandó es una comisión de senadores, ¿verdad? Que fue creada de manera especial obviando la comisión de justicia. Porque recuerda que tú que el Senado tiene una comisión de justicia que es donde deben ir los temas de justicia. Y esa no fue la que se utilizó. Entonces, él está denunciando esa irregularidad. Bueno. Muy bien. Fulvio. Bueno, este es un tema que tiene dividida la sociedad dominicana. Ayer estuve observando algunas encuestas que hacen algunos medios de comunicación y periódicos del país. Y aparecen, doctor Amado y Yerlian, 50-50, la sociedad opinando, totalmente dividida. Hay unos artículos que solamente el artículo de las tres casuales divide grandemente a la sociedad dominicana. Y cuando le agregamos el 187, al que hace referencia Faride, también divide cuando se trata del tema de la discriminación. Es una pieza legislativa que se está esperando hace mucho. Incluso se propuso sacar las tres casuales para tratar la ley por otra vía y tratar las tres casuales independientes. Y a esta ley, a esta propuesta de ley, se le ha dado mucha vuelta. Se ha perdido también mucho tiempo. Y la sociedad está esperando esto porque, como está el Código Penal dominicano, también se le han hecho críticas bien profundas los jurisconsultos dominicanos. y trae como consecuencia que se vea como si fuera un lago dentro del proceso penal dominicano y que hace falta la ley, que hace falta la ley. Ahora bien, argumentar y aprobar la ley sin tratar cada uno de estos artículos a fondo, también se le podría hacer un flaco ejercicio a lo que es la importancia de la misma ley para la sociedad dominicana. No obstante a ello, debieran de darle una prioridad extraordinaria y hacer talleres extraordinarios con las comisiones y los encargados de presentar la propuesta a los demás legisladores y que saquen tiempo para esto porque la sociedad dominicana lo necesita. Es cierto que de aquí al 16 de agosto, cuando perime ya este periodo, tal vez sea corto el tiempo, pero también es cierto que se ha perdido mucho tiempo porque es una ley que atañe mucho a lo que es la parte política, a lo que es la parte religiosa también de nosotros, a lo que es la parte de las creencias que también tenemos y a cómo va también el mundo. Tiene que ver mucho también con lo que es nuestra cultura en general. Así que nosotros esperamos el mejor de los ejercicios y de responsabilidades con esta ley frente a la sociedad dominicana. Y ojalá que no sea un tema de prisa, pero sí un tema de responsabilidad y se pueda dar una pieza legislativa a la altura de los tiempos actuales a la sociedad dominicana. Bien, gracias, Fulvio. Miren, el Código Penal Dominicano, así como el Código Procesal Penal, fue el resultado de una necesidad que tenía la República y que en 1997 el presidente de entonces, Leónel Fernández Reina, eligió cinco comisiones de juristas para trabajar cinco proyectos de códigos diferentes. Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil y el Código de Comercio. Luego, se aprobó el Código Procesal Penal y en el 2004, septiembre 27 del 2004, se puso en ejecución porque el Código Procesal Penal era un proyecto no local, sino internacional. Exacto. El Código Procesal Penal era un código penal tipo para Iberoamérica creado en España por el doctor Alcalá Zamora y otro grupo de juristas latinoamericanos. Y ese código se aplicó en todas partes. De hecho, ya en toda Latinoamérica, creo que excepto Haití, en Haití no está ese código. Y hace poco tiempo sabía que todavía en Panamá no se había aplicado. No sé si lo estarán aplicando ya. Bueno, la cuestión es que el Código Penal quedó en la gatera. Y muchas de las cosas que plantea el Código Procesal Penal era esperando que el proyecto del Código Penal se pusiera en vigencia con la finalidad de que ambos encajaran. Porque una cosa es el derecho penal como tal y otra cosa es el procedimiento penal. Pero ambos tienen puntos de contacto, por supuesto. Entonces, aquí viene la situación. Ese código fue redactado por un equipo de juristas que eligió el presidente de la época encabezado por Altañán Pérez Méndez. Estaba Altañán, José Lorenzo Fermín, Pina Toribio, César Pina Toribio, creo que este señor de Santiago, el papá de Jordi Vera, el negro Vera. Era un grupo de cinco o seis juristas, pero tú sabes, muy buenos abogados, gente con mucha experiencia. Y el código quedó, digamos, de maravilla. Pero estos legisladores nuestros, producto del interés, a veces hasta personal, pensando de, bueno, si meto esto, si dejo que esto pase, hasta a mí me lo pueden aplicar. Entonces venían pan y comenzaban a ponerle pero al asunto. Y miren por dónde vamos. Lo que se ha estado cometiendo con el código y lo que se pretende cometer con el código es una barrabasada enorme que nos va a pesar en el futuro inmediato. No en el futuro a largo plazo, sino en el futuro a mediano y corto plazo. Porque, por ejemplo, el tema de la discriminación. ¿Tú sabes cuál es el tema de la discriminación? Que quieren que por cuestiones de elección de la gente, cuestiones de elección sexual, por ejemplo, que no haya discriminación. De orientación. O sea, que tú, por ejemplo, te pongas algo que parezca extraño y que parezca que tú eres de la comunidad LGBT y yo te puedo discriminar. No, 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 tú no puedes trabajar aquí porque tú eres LGBT y ya eso no... O no te puedo brindar el servicio porque tú me pareces que eres LGBT. Exactamente. Eso lo sacaron del código. Hasta por los cabellos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si eso pasa, nosotros vamos a tener una nación discriminatoria a todos los niveles. Por cualquier cosa, alguien te puede negar, alguien te puede negar un servicio, una actividad, una acción, una... cualquier cosa que sea y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque eso no es discriminación de acuerdo a nosotros. Y de alguna manera estamos viando la definición correcta de discriminación por raza, por decisión. Y ahí está en el código, en el código estaba, en el código anterior el que se aprobó, que luego el tribunal constitucional declaró inconstitucional por el procedimiento. Yo no lo hubiese declarado inconstitucional por el procedimiento, sabiendo, sabiendo cómo se maneja este país. Pero, por ejemplo, el código tiene cosas importantes que no le han tocado los legisladores. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que era abogado, Yerian. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, el código penal, ese código, el que aprobaron, que luego declararon inconstitucional, no define tentativa. Dice tentativa. Dice la tentativa, pero no define qué cosa es tentativa, porque la tentativa es un tipo penal. Es un tipo penal en blanco. ¿Por qué? Porque para poder ser establecido necesita de otro análisis del juez para poder determinar que hubo tentativa o no. Pero, ¿qué pasa? El código no la define. El código actual, el código viejo, el código francés que nosotros tenemos, define tentativa como que la comisión, o el intento de cometer un hecho y que no se pueda producir por causas ajenas a tu voluntad, o cuando el autor, a pesar de haber hecho todo cuanto esté a su alcance, no lo logra por causa ajena a tu voluntad. Eso es más o menos como lo define el código. Pero el código nuevo no plantea eso. Entonces, yo decía en un artículo que escribí hace ya mucho tiempo, yo decía, entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Al diccionario de la Real Academia para poder establecer qué cosa es una tentativa. No podemos ir al código viejo porque ya va a estar liquidado. Que tiene que estar establecido ahí de manera clara y precisa, porque entonces después se convierte en objeto de discusión en los juicios. No solamente eso, que el juez haga lo que le dé la gana con la tentativa. O que se interprete como le dé la gana a las partes. Y yo te pique un ojo y ya eso puede pasar para el juez una tentativa de que tú querías agredir o acosar a una muchacha. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, las cuestiones nodales, las cuestiones nodales no las han tocado en el código. Lo que se han ido es por complacer a grupos, a entidades, a asociaciones y a individuos. Exacto. Por cuestiones de alguna manera lúdicas que no tienen absolutamente nada que ver. Poderes fácticos también. Exacto, que no tienen nada que ver con una nación que necesita, requiere de un código. Nosotros tenemos desde la ocupación haitiana, utilizando ese código penal, 1822, se ponen en funcionamiento las leyes haitianas que eran las francesas. Las francesas, sí. Y ese código francés, lo único que hizo Lilis en 1888 fue dictar un decreto para que se adaptara a la idiosincrasia del pueblo dominicano y se tradujera al español. Pero es el mismo código traducido al español. Claro, miren, con relación a eso, y aquí voy a tener que repetir la palabra que a mucha gente no le gusta. Yo creo que para poder tener un código penal o leyes, en sentido general, integrales en un país, hay que hacer un estudio sociológico. En este caso, aplicar la sociología jurídica. Porque cómo podemos nosotros crear un código penal si no conocemos la cultura, la idiosincrasia, la conducta de la sociedad. Y voy a citar un ejemplo. La ley sobre divorcio, en su artículo 27, y esto es una, no sé si ustedes lo sabían, esto hace pocos días, que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el artículo 27 que decía, eso es un ejemplo, para que ustedes vean cómo los tiempos van cambiando, que el divorcio por mutuo consentimiento no será admitido sino después de dos años, como tampoco será después de 30 años de vida común, es decir, si yo tengo, si yo me caso hoy y la semana que viene, mi esposa y yo llegamos a un acuerdo, vamos a divorciarnos porque esto no funciona, decía la ley que no, no, tienen que esperar dos años, pero venga acá, esto es un acuerdo común, yo me puedo divorciar en la noche si quiero, bueno, no porque está cerrado todo, pero al otro día nos podemos divorciar. Y el Tribunal Constitucional esta semana, bueno, acaba de declarar inconstitucional este artículo, pero te dice a ti también, después de 30 años tampoco se puede divorciar, o te decía, tampoco se puede divorciar por común, verdad, por mutuo consentimiento. Y la mujer divorciada no se puede casar hasta que no hayan transcurrido nueve o diez meses. Entonces, todo eso, todo eso son disposiciones que se hicieron en tiempos remotos, señores, me refiero a tiempos remotos en materia jurídica, verdad, y entonces todo eso va cambiando y por eso yo creo que antes de pensar en un código penal, primero hay que ver la sociedad de manera clara y transparente, y luego de que usted ve la sociedad, ¿y cómo se ve? A través de la sociología, la sociología jurídica, usted observa la sociedad y entonces en función de eso puede crear la tipificación de nuevos delitos y tú puedes ir desmontando algunos delitos que ya no tienen importancia. Y entonces en función, por ejemplo, hay algo que ya no debe existir, la ley que prohíbe venerar a los Trujillos, eso es inconstitucional. Y anota la fecha que lo estoy diciendo hoy, eso va para el suelo. ¿Por qué? Si a mí me da la gana de yo venerar a Trujillos, porque esa es mi ideología, porque yo, lo que sea, ¿verdad? A mí nadie me lo puede prohibir porque la propia constitución establece que yo tengo derecho a expresar mi opinión de manera libre. Y entonces eso se hizo en un contexto social que era prácticamente necesario, si se quiere, en ese momento, pero que ya no tiene vigencia y por tanto esa ley no tiene validez en este contexto. Y por eso yo creo que antes de hablar de un Código Penal Integral o de leyes integrales, primero hay que ver a la sociedad en su contexto y en su realidad para entonces luego proceder. Ustedes han oído un tema jíbaro, de esos temas que hacen en Cuba los campesinos cubanos, luego se puso de moda como música, que decía que yo soy el hombre más guapo que la tierra puede dar, porque en cosas de pelear yo peleo atento de un saco. Y yo creo que tenemos uno aquí, pues, llego peleando, bueno, Lugia Francis. Él no viene a entrar a la puerta, pero tú no le ves la cara. No, y anda con la ropa de pelear, mira. Por ejemplo, anda ahí con una camisa blanca y una corbata negra. Otra cosa que luego hay que quitarla de los tribunales, ¿qué es eso? No, y la toga. Sí, la toga y el birepo, quitarlo. No, así no hay problema, la toga. Que uno vaya con... Si yo quiero ir con esta camisa, ¿qué color es este? Amarillo. Amarillo es. Y esta... Sí. Y esta... Está combinado. Y esta corbata azul, ¿cuál es el problema en el tribunal? ¿Qué cambia eso en un tribunal? La corbata azul. Que no le da calor si no lleva toga. Buenos días. Buenos días. Un toque, un birepo. 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 Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Bien, como no. Bueno, dicen... Gracias, don Francis. Placer de tenerlo acá. Estamos hablando del código penal. Mira, a mí me preocupó las palabras de Faride. Ay, cuidado. Ya que adelantó una concepción propia de la situación por no haber podido doblar el pulso a las pretensiones que ella promueve de las tres causales y demás. ¿Por qué? Digo esto. Quizás sea una especulación mía, pero la describo así en razón de que la comisión, de lo menos que habló ayer, es que no había tiempo, como dijo Faride. Porque Faride ha planteado una situación de que no hay tiempo para esta legislatura que termina el 16 de agosto próximo. Y la comisión dice que estará dando un veredicto o un informe favorable, por lo que entiendo en esta legislatura se puede presentar entre hoy, mañana y jueves. Yo pienso que lo que han hecho con ese código no es para andar apresurando la cosa. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Bueno, a una discrepancia o a un entender de Faride de que la comisión, al ser la parte favorable y un resto de senadores estarían dispuestos a aprobarlo tal cual llegó de la Cámara de Diputados. Pero no sería eso, Fran, si excusas me voy a dar una preguntita, politiquería, para entonces el 16 de agosto anunciar que ya tienen el código. Ah, bueno, ya eso sería otro. Porque eso es lo que me parece. No, yo no quiero pensar, porque vuelvo y repito. Pero es que ese congreso tiene cuatro años para discutir ese tema. Sí, claro. Y entregarle a este país un código penal bien hecho, trabajado. Lo que pasa es que, mira, no es lo mismo un cabildeo con una embajada ahora, con una embajada ahora que va a recibir otra pareja de hombres, casados, como representante, como lo hicieron cuando vinieron los Brausters, que no se han ido de aquí, esperando cobrar lo que ellos comprometieron cuando Danilo le comprometió de que lo resolvería si ellos le apoyaban en la reelección. Lo que pasa es que al entrar Trump se cayeron todos los santos y la gente a veces me oye y dice, pero ven acá hay que... Señores, la política de género y todo lo que es aborto, tres causales, es un paquete, es un coctel que no han querido imponer a la fuerza, pero aquí hay conciencia ciudadana, aquí hay razonamiento y otra cosa. Creo que Luis Abinader cumplió o expresó como ciudadano, como persona, que él estaba favoreciendo la inquietud de ese sector. Ahora, de ahí, siendo presidente, que él imponga a un Congreso, hablaría muy mal del hombre del cambio y yo digo por eso, a Luis no se le puede obligar ni se le puede tildar de que no ha cumplido, porque él no podía hacer promesas siendo presidente, no de ese grupo que está pidiendo lo que está pidiendo, sino de todos los dominicanos y las bases jurídicas que él establece cuando juramenta el cargo principal del país, es cumplir la constitución, cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Ya a partir de ahí, los grupos que están presionando tienen que entender que ni los legisladores ni el presidente están obligados por mandato, porque usted le haya dado un voto, ni porque éste le haya hecho promesa a ejercer y decidir leyes porque usted quiera o un grupito quiera. Lo cierto es, Francis, que esta sociedad está necesitando el Código Penal. Pero ¿cuál Código Penal? Es decir, ¿qué es lo que necesita la sociedad dominicana actualmente? Es decir, tenemos un Código Penal que ni siquiera se ha estudiado a profundidad. Esa es una muy buena pregunta la tuya, porque tiene que cumplir con las necesidades sentidas que hay en la actual sociedad. Entonces, ¿cumple el Código Penal con esas necesidades sentidas? Hemos estudiado la sociedad, estamos con testes, con la realidad social dominicana actualmente. Se han escuchado muchos sectores y ya cumplió la etapa interna de cabildeo. Eso no es un tema de opinión. Oye, está dividida la sociedad. Eso de sectores es medio cuesta río, porque aquí hay gente que iba a protestar en contra de las tres causales o a favor y no sabía sobre qué protestar. Exacto. Pero ahí hubo un video, te acuerdas, y muchachos, y por qué tú, no, yo vine para acá a protestar. Claro. Tenemos una llamada, buenos días. Buen día, mis amores. Buenos días, Inca. Mi hermano, como que tiene la ropa peleada tú hoy. Sí, la tienda. Tengo peleando, desde que entró ahí fue boceando, que tuvimos que mandarlo acá ya. ¿Tú no viste? Si aprueben el código penal, con las tres causales, sí tenemos un código penal. O sea, aquí lo único importante son las tres causales. Yo diría que si quieren que lo aprueben con las tres causales, como quiera que sea, va a ser inconstitucional. Bueno, pues se modifica la constitución entonces. No. Ese es el problema de nosotros. Ah. ¿Te das cuenta? Por eso se necesita un chingo de tiempo. Exactamente, es que hay que profundizar, y esto es un pedido que yo le hago a la sociedad dominicana, señores. Señores, eso no son problemas de los dominicanos. Problemas de los dominicanos son los delitos. ¿Cómo va a ser problema de nosotros? Los delitos que existen, que están ataviando a la sociedad, son los que nos deben importar. Francia, pero somos. Esas tres causales. Somos soberanos, somos soberanos. ¿Cuánto se presentan? Los problemas, por ejemplo, de leyes son dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que? Pero no se han computado con un porcentaje para usted decir que hay que legislar. Los delitos, sí. Los delitos, sí. Los delitos, sí. Yo me, yo reto a cualquiera a que lo discutamos. Francia, es que esa otra parte está más abstracta. Más en sentimientos, sí. La otra. Más en el aspecto espiritual. Porque fíjate una cosa, yo tengo aquí la declaración de las Naciones Unidas. Una preguntita. Derechos humanos. Artículo 7. Llega con esa vaina como el pasaporte. A los juristas. Tú me has visto todo el día con eso. Sí, como los venezolanos siempre tienen una chiquita. Tú me has visto todo el día con mi bolsillito. Ya no me la quito. Una preguntita. Como si fuera el pasaporte. Al contexto social dominicano, a los juristas y los jueces que no están viendo. Que yo sé que hay muchos jueces que no están viendo. Esta es una preguntita para los jueces. Yo voy a ganar tu pasaporte americano por el color. Oigan, esta pregunta es para los jueces dominicanos. Que yo sé que aquí no están viendo mucho. Sí. Sería igual una pena, ¿verdad? Para alguien que se robó 100 mil pesos, ¿verdad? Pero que es un hijo de machepa de un barrio sin educación. ¿Debe ser igual la pena para él que para un abogado de alto nivel que se roba lo mismo 100 mil pesos? Debe ser la pena de ser igual para todos. ¿No puede haber vara diferenciadora? Claro. Entonces tú estarías discriminando a alguien por ser... Entonces estarías salvando a uno por ser de menor capacidad económica que a otro. ¿Y es el mismo ladrón? ¿Tú quieres reemplanalizar? Julio se ríe porque él está entendiendo el contexto. No es el mismo ladrón. No lo es. Porque hay uno que sabe lo que está haciendo y tiene la facilidad para hacerlo. Y el otro que viene de un contexto social diferente. Que posiblemente ni siquiera sepa lo que es un delito. Pero en todo caso, nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede... Y que hay cuestiones, hay delitos que son... Digamos que todo el mundo lo sabe que no es correcto hacerlo. Porque tiene mucho que ver con el tema moral, ético y esa... Mira, la nación... Como por ejemplo la muerte. A nadie le dicen que matar es delito. Pero todo el mundo sabe que sí lo es. ¿Qué dice la Declaración de los Derechos Universales en el artículo 7? Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción de derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración contra toda provocación a tal discriminación. No dice todo, no dice ellos y ellas, no dice ni describe... Sí, pero toda discriminación, incluyendo esa que tú estás mencionando, también... No, no, eso no es eso. Claro que sí. No está en la Real Academia de la Lengua, ni está en los textos. No, señor, eso es un problema de cada quien. No, eso es una vagabundería de ese quien. No, no, no. La Real Academia negó la palabra Teteo. Oye, ma... Váyanse. ¿Y qué gana la Real Academia con negar la palabra Teteo?